Música 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 Son mi luna cautiva quien me besa y se va Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma Son mi luna cautiva quien me besa y se va Música Música Son mi luna cautiva quien me besa y se va Música Son mi luna cautiva quien me besa y se va Música Son mi luna cautiva quien me besa y se va Que yo la mi guita, soy yo suyo y salzada Que el tintiñe de buena derribo hacia el bar La noche se le da, que el tintiñe de buena derribo hacia el bar La noche se le da, que el tintiñe de buena derribo hacia el bar Música 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 Son mi luna cautiva quien me besa y se va Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma Son mi luna cautiva quien me besa y se va Música